¿Veis aquella bola de allí? Allí tenemos que ir, ¿eh? Yo tengo ganas de ir allí Sí, pero hay que buscar un día Mañana El martes va, ¿eh? Mirad San Ramón, Carlos, fíjate dónde estamos, ¿eh? Mira, voy ¿Dónde? Hostia, sí Claro, el ciltico de la semana pasada era allí Y hemos ido al revés ¿A qué bola? ¿A aquella? Aquella Pero fuiste hace un par de semanas, ¿no? No